Vimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Queremos agradecer también la sintonía internacional a través de la señal de TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Cacela, dirección general de TNORadio.com también en la producción general de este programa, específicamente Alejandro Nieres y Rafael Nieres. Siempre les decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que se están incorporando en este momento a sintonizando TNORadio.com. Hoy estamos conversando con la doctora Adriana Malmón, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Ya hemos entregado varios antecedentes del arbitraje comercial. Y surgen varias preguntas, pero algunas ya resueltas, en cuanto a las facilidades que el arbitraje para resolver diferencias comerciales. Y hay una que estamos conversando fuera del aire, que es aquellas personas que no tienen ni siquiera un contrato. Mucho menos una cláusula arbitral. Si hay un contrato de palabra, acuerdo, el empresario 1 acordó entregar un bien o un servicio al empresario 2 y no lo cumplió. Surge un conflicto y esos dos empresarios, o uno de ellos quiere ir a arbitraje, o quiere ir a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción judicial. Pero para ir a arbitraje, en este caso, que no existe contrato en cláusula arbitral, deberían ponerse de acuerdo para ir al arbitraje a ambas partes. ¿Correcto? Así es. Verso aquellos que si hicieron el contrato, colocaron la cláusula arbitral, y obligatoriamente ahí establece que si hay un conflicto, ahí cualquiera de las partes puede decirle, no cumpliste, vamos al arbitraje, porque aquí lo dice el contrato. Entonces, la ventaja de tener el contrato es fundamental. Yo quiero que hablemos de eso, del contrato en cualquier transacción comercial y de la cláusula de arbitraje que recomendablemente debe llevar ese contrato. Yo quiero centrarme en eso, versus aquel que no tiene nada. La voluntariedad es fundamental, pero la voluntariedad puede ser manifestada bien desde el principio cuando firmo el contrato, y bueno, se activa al momento de un incumplimiento. Bueno, aquel que tiene un contrato verbal siempre podrá ponerse de acuerdo con la otra parte para suscribir por escrito un acuerdo de arbitraje, ya que no estarán de acuerdo en los términos del contrato verbal, pero pueden estar de acuerdo en cómo resolver esas diferencias que tienen. Una característica del acuerdo de arbitraje como contrato es que tiene que estar suscrito por escrito. Por escrito puede entenderse incluso por medios electrónicos. Un email, por ejemplo. Así es. Pero se establece la cláusula arbitral en ese momento. Pero siempre que haya manifestación de voluntad de ambas partes podemos, que podamos constatar que efectivamente fue suscrito por ambas partes, un día electrónico se entiende por escrito. Vamos a hacer un programa, por cierto, sobre el tema electrónico, sobre esos acuerdos electrónicos y el uso de esos documentos electrónicos. Haremos otro programa. Muy bien, porque además el arbitraje es digital. Los escritos se envían por email. Por lo tanto, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, yo no tengo que ir a la sede del centro de arbitraje a llevar los escritos. Yo los puedo enviar por correo electrónico y se entienden como válidos. Por eso no tienes que estar en Caracas para ir a arbitraje. De hecho, podemos hacer audiencias por Skype. No se requiere presencia física de las partes. Eso queremos verlo. Vamos a verlo en la medida que sea posible. Porque entendemos también que es un proceso confidencial. Así es. Es confidencial, tendría un pedido de autorización de las partes. Sin embargo, el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas hace una competencia nacional, anual, para todos los estudiantes de derecho. Esa sí podríamos televisar. Esa sí podríamos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso empieza a partir del 5 de septiembre de este año. Por favor, vamos a estar ahí. Con una fase escrita y las audiencias se van a realizar a partir de febrero del año que viene, que es la fase oral. Que ahí es donde podemos ver cómo se realizaría en la práctica de una audiencia. Eso sí es posible, eso sí es posible difundirlo. Sí, eso es público. Vamos a participar. Vamos a comprometernos. Así es. Un compromiso. Un compromiso. Ahí estará. Mira, otra cosa que quisiéramos saber en este segmento y en el siguiente, ¿cuáles son las fases del arbitraje? Quisiera que, por favor, doctora Ramón, nos describiera esas fases. ¿Cómo va realizándose el arbitraje hasta su fase final? De acuerdo. Bueno, lo principal es tener un acuerdo de arbitraje. Una vez que tenemos un acuerdo de arbitraje, lo único que necesitamos es esperar a que surja un conflicto. En el momento en que tenemos un conflicto, pues, nos dirigimos al centro de arbitraje de la Cámara de Caracas con nuestra solicitud de arbitraje. ¿Qué es una solicitud de arbitraje? Una demanda. ¿Ok? Tiene básicamente las mismas características. Esta es revisada en la forma por el centro de arbitraje. Es aceptada y se le inicia el curso. ¿Ok? ¿Por qué el centro de arbitraje solo revisa la forma? Porque el centro de arbitraje es un ente que administra procedimientos y no que se pronuncia sobre el fondo de las controversias. Para eso está el tribunal arbitral que escogerán las partes. Entonces, una vez que tramitamos y notificamos a la otra parte, para que ha sido demandado y que tiene un lapso para contestar. Esta fase inicial es muy importante porque el arbitraje tiene unos costos. Entonces, el comité ejecutivo del centro de arbitraje fija con base en las tablas de tarifas que hay en nuestro reglamento, una tarifa administrativa que cobra el centro por el trámite y los honorarios de los árbitros que se designarán para decidir ese determinado conflicto. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta un arbitraje? Pues entre el 12% y el 15% de la cuantía, de aquello en lo que estimamos que es nuestra reclamación. ¿Ok? No debería exceder de eso y es más en eso que están hechas las tablas de reglamento. Entonces, una vez que la otra parte contestó y que se han fijado estas tarifas y están pagas, pues entonces procedemos a designar a los árbitros. En el caso de, bueno, él o los, tiene que ser un nombre impar, normalmente es uno o tres. Entonces, uno tendría que ser designado a un mutuo acuerdo y tres, que es designado, pues cada parte designa uno y estos dos designan al presidente del tribunal arbitral. Es muy importante tomar en cuenta que no existe la figura de árbitro de parte. Yo no designo mi árbitro para que me defienda a mí ante los otros dos. Yo designo el árbitro que yo considero con las mejores actitudes. Pero siempre eso es difícil. ¿Cómo? De alguna manera, alguna de las partes puede decir, bueno, voy a elegir un árbitro. La percepción de las partes. Que yo pienso que va a ayudarme. O sea, hay una cuestión subjetiva ahí. Sí hay. Por eso eso se resuelve precisamente cuando ese árbitro, justamente como el árbitro de la otra parte, nombra al presidente del tribunal arbitral. Por eso es tan importante superar esa percepción, porque no es real. De hecho, los árbitros tienen que firmar una declaración de imparcialidad, independencia y confidencialidad. Y un manual de árbitros. Con esto, efectivamente, garantizamos el compromiso de que se va a decidir la justicia y no, efectivamente, mi amigo que yo designé. Porque además los árbitros tienen un compromiso de revelar cualquier actitud de él. En todo caso, él tiene que elegir su abogado que va a ser el abogado. Ese sí se escoge. Ese sí se escoge. Vamos a continuar con este interesante punto del procedimiento de arbitraje comercial luego de la siguiente pausa.